Juguetes de Rorro Hola a todos y bienvenidos a los juguetes de Rorro Hoy vamos a ver broqueles ¿Qué es un broquel? Un broquel es un pequeño escudo de unos 30 cm aproximadamente normalmente redondo aunque ya veremos que no todos lo son y que se solía llevar en la mano izquierda cogido como si fuera una jarra de cerveza os voy a poner aquí un ejemplo con un asa central y se llevaba cogido como si fuera una jarra de cerveza bueno, se trata evidentemente de un pequeño escudo por tanto su función era básicamente defensiva aunque también tenía funciones ofensivas que veremos más adelante y era muy común como escudo de uso civil es decir, era un escudo que se podía aportar habitualmente el clásico escudo medieval, así grande con forma de escudo o de cometa, no lo podíamos llevar a todas partes porque es muy cómodo, es muy grande sin embargo el broquel es un escudo chiquitito que se podía llevar colgado del cinturón entonces, tuvo muchísimo uso y bueno, fue muy popular en toda Europa entre los siglos XIII y XVII era muy común llevarlo en contexto civil pero también era muy común verlo en contexto militar puesto que las tropas más ligeras podían meterse en batalla con él porque se podían defender bien era muy poco eficiente contra las flechas pero sí que era muy funcional y iba bastante bien en lo que es el cuerpo a cuerpo te permitía defender bien de una espada porque la parte exterior es metálica es un humbo y podía defender un golpe muy fuerte incluso de la barda o de un arma grande y a su vez dejaba muy libre la mano derecha para usar la espada además se podía utilizar tanto con espadas medievales las típicas espadas de hoja ancha como con roperas puesto que se fue adaptando el estilo no deja de ser una defensa estática muy pequeñita que se podía mover y te permitía mucho juego tengo una colección muy amplia porque yo a lo largo de los años he dedicado mucho tiempo al estudio del espada y broquel y bueno pues he acumulado diferentes tipos y bueno os lo enseñaremos como dato curioso como dato histórico en la cultura española el broquel no tiene una gran importancia pero en la cultura inglesa tiene mucha importancia porque existe todo un género cinematográfico llamado Swag Buckler Swag Buckler viene a significar el que camina elegante con broquel el que camina decidido con broquel se forma de dos vocablos Swag y Buckler Swag viene de Swagging que es una forma muy ostentosa de caminar que tenían los soldados con las piernas abiertas y Buckler porque se unen porque al andar de esa manera como el broquel se solía llevar colgado del cinto junto a la espada hacía un ruido característico de choque de metal que era bueno pues como premonitorio de que venían problemas o de que venían tíos buscando pelea es algo así y el género Swag Buckling el género Swag Buckler en el Reino Unido es lo que llamamos nosotros películas de capa y espada eso es interesante para que veamos la profundidad histórica que tiene en la cultura inglesa el broquel como arma en el mundo de la historia histórica el broquel tiene muchísima importancia ¿por qué? porque dentro de los tratados de Esgrima que hay que hay conservados el más antiguo que hay o el que se considera más antiguo es un tratado de Versa sobre Spa y Broquel es el tratado más medieval que hay se le llama comúnmente 1-33 o I-33 esto se debe a que es un manuscrito que está en en la Almería de Leeds y ha perdido su portada la portada en la que debería estar escrito el título se ha perdido y entonces se le conoce normalmente por su número de codice dentro de la librería que es el I-33 por tanto es el 1-33 o I-33 yo en su momento dediqué bastante tiempo a este tratado y al final abandoné un poco el tratado y me dediqué más al estudio general de lo que es la Spada y Broquel que me parecían armas muy interesantes y sobre todo eran las armas más medievales que había dentro dentro de lo que es el espectro de Trima Histórica que había ahora os voy a dejar unos cuantos títulos de Trima Histórica dedicados al I-33 al Spada y Broquel a mí el que más me gusta también porque fue el primer libro que conseguí sobre esto y al que dediqué más tiempo es el de Stephen Hunt que os lo voy a poner aquí aunque hay otros y hoy en día está disponible directamente el Códice I-33 comentado que también os lo pongo aquí para que veréis hace unos años estuvo muy de moda y prácticamente todos los maestros de Trima publicaban algo aunque fuera una referencia sobre el Spada y Broquel porque fue el arma medieval por el arma de moda de la Trima Histórica y vamos a empezar a describir todos los broqueles que tengo he traído 5 son todos míos de mi colección y como veis están todos bastante usados vamos a empezar en principio por poner algún orden pues por orden de complejidad vamos a empezar por el más sencillito de todos que es este de aquí esto es un broquel de Trima de madera y cuero como podéis ver pues tiene un aro de madera y luego el humbo en el medio está realizado por el artesano mayoreño José Gil Perujo mide 34 centímetros de diámetro y pesa un kilo es el aroma típica de Trima lleva el clásico canteo de piel cocida y bueno pues es normal de práctica se maneja muy bien y tiene el característico agarre plano que usamos en Trima porque para Trima no queremos agarres muy complejos queremos agarres muy muy planitos que nos permitan poner el pulgar sobre el asa para poder tener más control el siguiente broquel que vamos a ver es este de aquí que es un broquel hecho íntegramente de metal se trata de un broquel de una sola pieza y está hecho a partir de una hoja de acero de un milímetro como podéis ver y tiene un asa bastante ancha mide 27 centímetros de diámetro y pesa 800 gramos como podéis ver el asa es muy ancha y tiene dos remaches esto permite que el agarre del asa sea bastante grande bastante ancho y nos de mucho control del broquel podemos manejarlo muy bien normalmente los broqueles de Trima la distancia entre el humbo y el asa suele ser corta porque cuando haces Trima te gusta poder controlarlo de esta manera poder manejar bien los cantos este broquel está realizado por el armero valenciano Julio Armenteros del cual he hablado ya en otros vídeos es uno de mis armeros de conciencia el siguiente broquel que vamos a ver es un broquel de combate medieval es este de aquí y está realizado por el armero ucraniano Vadim Mirnichenko se trata de un broquel bastante más pesado y tiene un refuerzo central el asa ya no es el asa plana que utilizamos en el Trima que nos permite colocar el pulgar sino que se trata de un asa redonda y está más orientado a llevar un guantelete dentro ¿por qué? pues porque en combate medio mal el broquel aparte de defenderse utiliza también para dar puñetazos conciencia entonces necesitamos un arma más contundente y un agarre más firme para poder dar ese tipo de acciones pesa un kilo doscientos es algo más pesado y mide treinta centímetros de diámetro como podéis ver está muy baqueteado porque he peleado mucho con él y el refuerzo es realmente necesario porque si no estaría ya el rumbo hundido completamente el siguiente broquel que vamos a ver es este de aquí que no tiene nombre como tal se le suele llamar broquel Talhoffer o broquel de rombo bueno el de rombo es porque tiene forma de rombo se trata de un broquel del cual yo no he encontrado artefactos es decir no he encontrado piezas históricas sin embargo en el tratado de Trima de Talhoffer podemos ver muchas imágenes con este modelo de broquel y bueno pues es una réplica hecha por también por el armero Julio Almenteros mide 52 centímetros en su arista más larga y 37 en la arista más corta y pesa 700 gramos está hecho íntegramente de chapa de un milímetro y es muy ligero y aguanta mucho este broquel lo he utilizado yo muchísimo muchísimo os voy a poner una foto de cuando me lo me lo hizo Julio nuevo aquí lo veis después de un montón de años de uso y aunque está mucho más baqueteado y tiene muchísimos más golpes sigue estando en perfecto estado de revista se puede utilizar perfectamente es muy característico y funciona muy bien ¿por qué? pues porque cuando lo utilizas en Slima lo que haces cuando lo mueves es que vas quedando planos que se mueven normalmente el broquel redondo el problema que tiene es que nunca ofreces un plano siempre ofreces una curva y las espadas tienden a deslizar por las curvas sin embargo este diseño ofrece planos de modo que tú vas oponiendo planos a las espadas del rival y esto es bastante eficiente otra ventaja que tiene también es que las aristas se mueven mucho hacia los lados y todas estas curvas que tienen hacen muy buena retención sobre la espada del rival por último vamos a hacer este broquel de aquí se trata de un broquel de cuero y tiene esta forma característica de teja que os voy a explicar normalmente este broquel se le ha llamado broquel marozzo porque en los tratados de marozzo aparece este broquel y todo el mundo al menos yo al principio pensábamos que era un broquel que estaba hecho de metal porque de hecho además hay alguna pieza de museo que es esto es un broquel con esta forma de metal sin embargo cuando le encargué el trabajo él me mandó una foto de una pieza que estaba en una subasta de Germán Histórica que es un portal de subastas de antigüedades bastante conocido que era exactamente como este he perdido esa foto que me mandó Julio de la subasta pero voy a poner otros como este que aquí que está en la colección Wallace de Londres donde podéis ver que eran así o sea había de los dos tipos había metálicos porque también hay piezas historias de metal que los pongo por aquí pero también eran de cuero y la composición es bastante compleja tiene un asa bastante interesante que va sujeta al cuero en cuatro puntos con el asita central luego tiene esta especie de bastidores de metal que lo que hacen es ayudar a mantener la forma del cuero luego lleva dos capas de piel una capa de piel cocida que es lo que le da consistencia es muy duro eso es duro como una piedra y luego encima lleva una capa de cuero más bonito que es que hace envellecedor y por último lleva este gancho aquí que como siempre todos al principio nos vamos a lo más complicado y nos imaginamos que tiene sofisticadas tareas de prima que vale para agarrar la espada del otro o cosas extrañas y luego al final te das cuenta que no es un gancho para ahogarla porque el broquel se llevaba así en conjunción con la espada se llevaba tal que así llevabas el broquel y llevabas la espada y llevabas el asa hacia afuera claro porque si tenias que estar en combate lo coges así y desempeñabas la espada este broquel mide 26 cm en la vertical y 28 cm en la horizontal sin contar la curvatura que entonces mediría bastante más y bueno aprovecho para dedicar este vídeo a nuestro compañero de tres cantos Nacho Renom que me había pedido que hiciera un vídeo sobre este broquel en particular porque él está haciendo réplicas en una impresora 3D de estas piezas de Dreamer para Playmobil por último os voy a enseñar un broquel que me encontré de casualidad en uno de mis viajes yo por mi trabajo tengo que viajar mucho trabajo en el mundo del deporte voy a eventos deportivos y tengo que moverme por todo el planeta y coincidió que estaba en Oman en su capital Muscat y en una exhibición que estaban haciendo pues nativos de allí pues uno de los omaníes que estaba haciendo una danza me llamó la atención que llevaba una espada y un broquel y fui a hablar con él y me estuve explicando que era un broquel que estaba hecho íntegramente de piel de rinoceronte tiene forma de cono aquí os pongo una foto y bueno pues el asa es también piel es un asa de piel de rinoceronte también y es un arma tribal muy característica aprovechando luego mi tiempo libre intenté ir a comprar a un mercado de antigüedades a ver si los tenían porque me dijeron que eran bastante comunes y ya no los había y los que había los pocos que no eran muy caros porque bueno pues ya no se puede matar y no hacer antes para hacer broqueros con su piel es una especie protegida y lo que hay es muy antiguos pertenecen a las familias y son como joyas bien y con esto voy a dar el video por terminado hoy es un poco más cortito y como siempre os recuerdo que pelear es lo más divertido que puede hacer un hombre o una mujer con los pantalones pastos y a exacto que tiene que ver con los pantalones 南 a la madre y a la madre y a la madre con las marginas y a la madre y en la madre con las ganas y a la madre que estaba a la madre con la madre y me diera porque